Es un programa que desde el gobierno estamos armando para difundir con mucha fuerza todas las cuestiones vinculadas a la memoria, a la verdad y a la justicia. Básicamente a todos los juicios que están realizando por todos los delitos del genocidio del pasado. Este convenio específico con el Ministerio de Educación, que vamos a firmar con Alberto Ciglioni, tiene que ver con que las netbooks figuren todo el material de este programa. Con las obras de los desaparecidos, sus poemas, sus libros, sus novelas, su vida, digamos, recuperando la vida más allá de la muerte. Esa sería la idea. La verdad que estamos muy satisfechos. Es un paso más. A nosotros nos parece que la escuela es un escenario de transmisión intergeneracional privilegiado. Siempre decimos que el primer lugar es la mesa familiar, pero las 45.000 escuelas, los 900.000 docentes, los 11 millones de alumnos, son un escenario en donde una sociedad decide qué quiere transmitirle a las generaciones que vienen. Y nosotros queremos transmitir, seguramente Juan Manuel lo ha dicho, lo dice la Presidenta, memoria, verdad y justicia. Y esto es sencillo. La verdad que no hay lugar más cómodo que la verdad y que la justicia. La justicia mira mucho a la víctima y eso es lo que nosotros hacemos. La venganza mira al verdugo. No hay organismo de derechos humanos que busque la venganza, no lo hace el Estado Nacional. La memoria, porque en palabras del Presidente Kirchner o de Cristina, vamos al pasado porque en el pasado hay delitos que son imprescriptibles y entonces una sociedad no puede cometer el error de repetir. El que olvida repite, entonces no hay que repetir. Casualmente el otro día en una de las charlas hablaba de que hay que empezar por los niños más pequeños, enseñarles todo. Que es muy importante aprender a leer y a escribir. Pero la historia, la verdadera historia, lo que ha pasado es sumamente importante. Así que este convenio que se ha firmado hoy, me parece que va a ser posible que todo lo que pasó y lo que se luchó no se olvide, pero también para que los jóvenes se den cuenta que no importa cuántos años pasen, que la justicia llega. Más allá de que muchas veces uno se descorazona. Pasaron treinta y tantos años para ver que hubo un hombre que ordenó terminar con los perdones, los indultos, la obediencia debida al punto final y dio cause para todos los juicios. Entonces eso es una enseñanza maravillosa.